Advertencia. Para que una muerte sea considerada en este video, el cadáver del personaje tiene que ser visto, o como mínimo, haber aparecido en dicho episodio. Con esto aclarado, podemos continuar. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ayo! Oh! ¡Ay! ¡Ay, no down that one! I fuck you... help me! ¡Ah no voy! ¡Ah, no it's my actio! ¡Suscríbete! 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 ¡Adelante! ¡eshí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!